Jessica, ¿me escuchas? Así es Federico, Verónica, muy buenos días. Estamos en el distrito de San Juan de Urigancho y esta vivienda que están viendo ustedes es la vivienda de César Alba Mendoza. En realidad, la vivienda de sus padres. Pero aquí llegaron los peritos de criminalística, llegaron por la noche de ayer a las 10 aproximadamente e hicieron las pruebas de luminol en todo el segundo piso. No estuvo presente César Alba Mendoza, solamente los peritos, pero quienes estuvieron presentes durante todas las diligencias que realizó la policía, los peritos en San Juan de Urigancho, fueron cientos de vecinos que están muy preocupados por esa situación, que sabemos que están atentos a lo que va a ser la marcha del día de mañana jueves a las 5 de la tarde. Ellos han estado aquí, han dormido toda la noche, toda la madrugada en esta zona, atentos porque creían que el día de hoy se iba a realizar la reconstrucción, esta información con el señor César Alba Mendoza, que iba a llegar a esta zona para poder saber exactamente cuáles fueron los movimientos que se hicieron ese día, lamentable, en el que asesinó a la pequeña Jimenita. Incluso quiero mostrarles, compañeros, ellos, esos vecinos, han colocado esta especie de homenaje para la pequeña Jimenita, porque este es el lugar donde lamentablemente se le encontró a ella, el cuerpo de esta pequeña se encontró en esta zona, aquí ellos han colocado velas, flores para recordar a Jimenita, e incluso han colocado este cartel bastante grande para poder hacer un llamado de atención sobre todo a los niños. Nos referimos al hecho de cuidar su integridad, el mensaje más grande es mi cuerpo es sagrado, nadie debe tocarme. Y un pedido para que las leyes protejan a los pequeños en estas situaciones. Ahora, compañeros, quería informarles también que poco a poco se está revelando cómo es que actuó este monstruo, el monstruo de la bicicleta, César Alba Mendoza, cómo es que asesinó a la pequeña Jimenita. Lo que se sabe hasta el momento, compañeros, es que el hombre, como ya lo reveló su misma confesión, y también el papá de la pequeña, captó a la niña primero, la atropelló con la bicicleta para, bajo esa excusa, poder llevársela en la bicicleta y decirle que le iba a prestar ayuda. Pero, como sabemos, eso no fue así, la tuvo, digamos, secuestrada por varias horas. Y según lo que han narrado, él no la trae directamente a la vivienda, a esta casa, sino se la lleva a un descampado, que está a solo 10 minutos de este lugar. No sé si tienen ahí, Federico, Verónica, las imágenes de esta zona, que en verdad nosotros hemos ido de noche, y es un lugar totalmente desolado, donde no hay ni siquiera una caseta de vigilancia. Y lo que se encuentra en ese lugar son dos baños de varones y de mujer, que en realidad es con material prefabricado bastante abandonado. Y es ahí hacia donde había llevado este hombre a Jimenita. Ahí, aparentemente, y según lo que él ha mencionado, a la policía la habría ultrajado y luego la habría estrangulado. El día de ayer, que llegaron los peritos a ese punto, también antes incluso de venir a esta casa, encontraron, Federico, una sandalia, que para parecer sería de la pequeña, y rasos de sangre. Es lo que ellos han encontrado el día de ayer. Luego de eso, compañeros... Sí, Federico, te escucho. Jessica, según la confesión, el ultraje y el asesinato se realizan en ese descampado. Él supuestamente lleva el cadáver ya de la pequeña a esta casa de sus padres, donde, a ver si nos ayudas con la cámara, ¿habrías subido las escaleras? Esas escaleras, a ver si nos ayudan. Recién estamos con la toma de archivo. A ver, vamos con la cámara, por favor. Vamos a mostrarte. Esta es la vivienda, como estás observando. Y como tú bien has mencionado, Federico... Vamos a la escalera. Vamos a la puerta principal. Sí, por favor. Para que se vea... ¿Y era la casa de los padres o eran inquilinos? Porque no hay otro nombre con qué describirlo. Sí, a ver. Asesina, estrangula a la pequeña Jimenita en este baño que estamos mostrando, de ese descampado. Sí, ya lo acabamos de ver. Y lo que él ha dicho es que ha traído el cuerpo a promediar horas de la noche. ¿Dónde está la escalera? Y ha subido por estas escaleras. ¿Dónde están las escaleras? No las veo. Están escondidas en esta zona, que son directas. Ahí está. A la puerta de la habitación de este hombre, que ustedes pueden ver que está incluso marcado con esta cinta. Eso es. Ahí es donde él llevó el cadáver de la pequeña Jimena, ¿no es cierto? Ha tenido que subir esas escaleras con el cuerpecito. O sea... Así es. Y de ahí en la madrugada ha bajado por ahí mismo. Claro, y eso, Federico, es lo que llama la atención de que nadie se haya dado cuenta y ha dormido con el cuerpo. Debajo de la cama. Eso. Y también, Jessica, quería preguntarte algunas cosas. Primero, ¿a qué distancia se encuentra este descampado que nos has mostrado durante la madrugada? Con respecto al parque y la comisaría, por donde vimos que este sujeto captó a la niña con la bicicleta. Y segundo, este segundo piso era alquilado por los papás de este sujeto, porque hay mucho interés por parte del padre de hacer un registro de violadores y hablaba sobre los casos que uno alquila una vivienda. Esos dos detalles. Y además, sí ha trascendido ya una fecha de reconstrucción. Sí, para empezar, la primera pregunta que me haces, Verónica, con respecto a la distancia. Por ejemplo, de esta vivienda, de la casa, de la habitación donde vivía este hombre, hacia el descampado, hay aproximadamente unos 10 minutos de camino libre. Desde ese descampado hacia la comisaría, hablamos de la mitad de tiempo, 5 minutos nada más. Incluso, cerca de la zona, nos indican que hay una sede del Poder Judicial. Eso todavía está por confirmarse, pero es muy cerca. Es lo que mencionan los vecinos. Es una zona donde no hay vigilancia, pero sí hay viviendas cuyos vecinos indican que no habrían escuchado ningún tipo de ruido porque esa zona justamente anda descampada y es muy alejada de sus casas, pero no vieron nada extraño.